Estaba buscando una base online para un freestyle hacer algo de rap Ya tenía dos temas y ocupaba un tercero Uno que no estuviera tan culero Para ser el primero no estaba tan mal Y para ser el segundo estaba regular A la chica que me gusta quiere impresionar Pero me di cuenta que no le gusta el rap Sé que buscando más bases para crear mil letras Pero a todas cuestan y eso sí que apesta Conquistarla es mi nueva meta pero no me apela En lo que me propongo siempre permanezco firme Todo lo pierdo, todo me lo ahorro y otra lo disfruta Esa chica obvio que va a arrepentirse Eso lo decía para no deprimirme Para ser sincero estoy en contra de la vira atería Aunque esta base no sea mía Para ser sincero estoy en contra de la vira atería Aunque esta base no sea mía No me pela y me gusta y a la que le gusto me asusta Ey, ey No me pela y me gusta y a la que le gusto me asusta Ey, ey A veces no sé lo que defiendo Quiero que me entiendan Pero ni siquiera yo me entiendo A veces no sé lo que defiendo Quiero que me entiendan Pero ni siquiera yo me entiendo A veces no sé lo que defiendo Quiero que me entiendan Pero ni siquiera yo me entiendo Todo lo más me siento vivo Quiero decir que es cuando estoy muriendo Puede que sea algo infantil Pero eso no me quita lo buen MC Esto es lo que hago y nunca me quiero ir Y por siempre permaneceré aquí Si me hago famoso por este tema soy culpable Pero por favor el video no me elobajes No se importa tanto el que dirán Que no pensamos cual va a ser el resultado final Nos dejamos llevar por un charlatán Que no se olvide jamás Puedo hacer algo igual Así que si escuchas esta canción Pon atención Yo Puedo lograr cosas Puedo lograr lo que te propongas No hay hecho nada